La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículos 31 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suplicó y le dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir ábrete? Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que tu vida sea Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el texto del evangelista San Marcos, un relato, un milagro, cómo Jesús cura a un sordo y tartamudo. Y esto que pasó allá en Israel es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. ¿En cuántas ocasiones somos sordos y tartamudos para hablar de Dios, para hablar con Dios, para trabajar por Dios y muy sueltos y ligeros para hablar de las cosas del mundo? Queridos hermanos, necesitamos soltarnos para Dios. Y para ello, el texto nos da un ejemplo bastante importante. Apartarnos con Jesús. Dejar que Él abra nuestros oídos, destrabe nuestra lengua, nos acerque más a su presencia y nos suelte para poder proclamar la palabra, para poder vivirla. El que tiene una relación íntima con Cristo se le nota al hablar. Del resto, los demás sencillamente seguirán siendo sueltos para hablar del mundo, pero sordos y tartamudos para hablar con Dios, para hablar de Dios y para hablar por Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Sordo y tartamudo o atento y suelto para proclamar la buena noticia del evangelio? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.